Don Francisco Colmenero Don Francisco Colmenero Don Francisco Colmenero Bueno pues precisamente estando ya en esta industria y estando trabajando como actor primero y después empecé a dirigir y al llegar las series pues uno veía que personajes se necesitaban. Por ejemplo llegó hace muchos años los pitufos y yo la iba a dirigir entonces pues abusé un poquito de mi condición de director y me asigné el papel de papá pitufo. ¿Cómo es el papá pitufo? Pues es un viejito buena gente que tiene 101 pitufitos tengo en pitufilandia y normalmente tengo problemas porque con los 101 pitufitos que tengo en pitufilandia solo tengo una pitufina y entonces es un problema. Todos quieren con pitufina. ¿Por qué su pasión por el doblaje? Bueno pues porque tuve contacto con el doblaje desde que era yo adolescente. Una de mis hermanas estaba casada con Edmundo Santos. Edmundo Santos era la persona que estaba haciendo el doblaje para las películas de Disney y las estaba haciendo allá en Los Ángeles. En el mismo estudio de Disney estaba haciendo eso y en 1950 que yo pues era todavía un adolescente vino a México a intentar ya hacer las cosas aquí. Disney hacía una película al año nada más no podían hacer más y este él vino aquí a tratar de hacer Cenicienta ya aquí en México y entonces empezó a hacer pruebas para buscarla. La voz de Cenicienta que resultó al fin de cuentas Evangelina Elizondo y yo me había, él me llevó con él a ver todo ese manejo del buscar la voz de Cenicienta y esto y lo otro y después tuve la oportunidad todavía de estar con él en los estudios Churubusco grabando lo que fue Cenicienta. ¿El primer papel, la primera voz que usted hizo? La primera voz que hice, fíjese que teníamos una serie en el primer estudio que trabajé. Había una serie que era de Rintintín, un perro policía que estaba en un fuerte, el fuerte apache del ejército americano, de la caballería. Y entonces había un guardia ahí en la empalizada del fuerte que se asomaba a ver quién llegaba y todo su papel era decir ¡Abran las puertas! Ese fue mi primer papel y es como todos empezamos realmente en el doblaje. Todos tenemos que empezar con papelitos chiquitos de señor le llaman por teléfono, señor lo buscan, cositas chiquitas. Así empezamos todos. Don Francisco Colmenero es el actor que más personajes ha hecho en cuanto a voz de Walt Disney. Posiblemente sí, posiblemente yo he hecho bastantes personajes de Disney, pero también hice muchos en lo que era Hanna Barbera, en lo que era Warner Brothers. En una temporada hice al Pato Lucas, cuando se hizo el Space Jam, que es una película que hizo Michael Jordan y que todos los personajes de Warner Brothers jugaban voleibol, basquetbol con Michael Jordan. ¿Y cómo decía el Pato Lucas? El Pato Lucas decía que él era la estrella de Warner Brothers y no Bugs Bunny. Y entonces decía, no es cierto que Bugs Bunny sea la estrella de Warner Brothers, yo soy la estrella de Warner Brothers, yo el Pato Lucas. ¿Qué opina Don Francisco de este personaje Walt Disney? A Walt Disney era un hombre excepcional, totalmente. Yo tuve oportunidad de conocerlo porque Edmundo Santos tenía muy buena relación con él. Y alguno de los viajes que yo hice con él a California, ya que estaba yo trabajando en esto, tuve la oportunidad de llegar a la oficina del señor Disney y que me lo presentara. Y que todo lo que dijo en esa ocasión fue, oh, another Pancho. A todos los mexicanos les decía Pancho. Entonces, Edmundo Santos para él era Pancho y cuando me presentó con él, que le dijo que yo estaba trabajando ya con ellos y esto y lo otro, le dijo, oh, another Pancho. Entonces, sí, pero sí tuve oportunidad de conocerlo y era un gran hombre. ¿La voz más difícil a lo largo de su trayectoria? La voz más difícil a lo largo de mi trayectoria. Pues quizá en las temporadas que hice Mickey Mouse, porque Mickey Mouse es un falsete y entonces es difícil y sobre todo cuando tiene canciones y eso, es mantener ese falsete es difícil porque es un falsete que dice, hola, mausqueteros, ¿cómo les va? Yo soy Mickey Mouse. Entonces, si de repente hay canciones de Mickey Mouse y tienes que cantar como con ese falsete hay que cantarlo. Entonces, no es fácil, esa es una voz difícil. ¿La sigue haciendo? No, ya no. No, no, ya no, no, no. La hice muchos años. Fíjate que es chistoso. La voz original, la primera voz que tuvo en inglés fue el señor Disney. Walt Disney hizo la voz de Mickey Mouse cuando salió. Y después hubo cambios en el estudio y hubo distintas voces. Igual aquí, aquí también la hizo Edmundo Santos la hizo primero. Después me la dejó a mí. Después ya hubo cambios en el estudio, se hicieron pruebas, pidieron otra voz. Mucho, mucho, mucho tiempo estuvo haciéndolo Raúl Aldana y siempre era la voz provisional de Mickey. Después entró Rubén Cerda. Después, actualmente lo hace Arturo Mercado Jr. Y él lo domina muy bien. ¿Vamos a unos mensajes? ¿Cómo no? Y regresamos, es el maestro Francisco Colmenero, especialista en voces de caricaturas y películas. Si me dieran regalías por todo lo que he hecho, yo estaría ahorita rascándome la panza, pero no, tengo que seguir trabajando.